Y mira, el cierre de este año México tenía registrados 20.762.419 puestos de trabajo ante el IMSS, de ellos el 86% son permanentes y el 13% son eventuales. En enero se registró un aumento mensual de 0.7%, es decir, los puestos de trabajo incrementaron en 142.271, que es la cifra más alta de la que se tiene registro, considerando sólo los meses de enero. Y en Jalisco se duplicó la creación mensual de empleos, en enero se generaron 11.160 puestos de trabajo, del doble de los 5.600 que se crearon en promedio en los últimos eneros de los últimos 11 años. De estos, poco más de 11.000 empleos creados, 5.110 son permanentes y 6.050 son eventuales. En total, en lo que se considera el periodo de recuperación económica de Jalisco, de agosto del 2020 a enero del 2022, en el estado se han generado 118.000 empleos formales. ¿Qué le parece si vamos a los dineros?